¿Qué jornada la que hemos vivido hoy? Le digo esto porque de pronto esta afirmación que hace el presidente Jonego Morales, AIMA, genera todo tipo de repercusiones. Vamos por partes. El presidente en jornadas previas anuncia que hará un comunicado especial en esta fecha, 23 de marzo. Como siempre, los ojos del país y también de la región se centran en Plaza Avaroa. Y llega el momento. Y en medio del discurso, el presidente de los bolivianos dice lo sí. Por esta razón he instruido a Diremar que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silada ante las instancias internacionales competentes. Cada día Chile se aprovecha ilegal y arteramente de ese recurso natural sin compensar ni un centavo este acto abusivo y arbitrario que vulnera nuestro patrimonio. No puede continuar. Que Bolivia está altamente preparada para efectuar la defensa legal de sus derechos. Bueno, y en menos de 30 minutos se da la respuesta desde Santiago en la voz del canciller chileno. Partes salientes de la argumentación chilena, la SIE. Chile no acepta amenazas ni diálogo con condiciones. Y quiero recordar que Chile también puede iniciar acciones judiciales contra Bolivia en las instancias internacionales. Las portadas de periódicos, porque ahora todo se mide con ese termómetro. Lo que pasa en la red, las portadas de los periódicos digitales, así. Ahí tenemos la Nación con este anuncio que el canciller responde a Evo Morales. Chile también podría contrademandar. Pero no solamente la Nación tomó este tema. Inmediatamente Emol, canciller Muñoz, tras anuncio de nueva demanda de Bolivia, señala Chile no aceptará amenazas. Y asimismo se registra otra repercusión también en Emol. Posible nueva demanda de Bolivia contra Chile. Analistas no recomiendan salirse del pacto de Bogotá. El tema adquiere relevancia, y más aún en estas condiciones y en este escenario. Y nosotros agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación. Dos grandes personalidades que nos acompañan hoy. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Karen Longarí, canalista internacional. Doctora, qué gusto contar con su presencia. Para mí es el gusto, María René, compartir esta mesa de análisis con el ex canciller Gustavo Fernández. Y con usted. Muchas gracias, doctora. Embajador, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable María René. Muchísimas gracias. Y a ti, Karen. Bueno, ¿es un momento de tensión o es un momento que se podía prever en el marco de lo que se espera en aras a la contraargumentación de Chile ante la Haya? Bueno, la del Silala es una controversia antigua. Chile sostiene para continuar beneficiándose del uso de esas aguas, de que se trata de un río internacional de curso sucesivo. Bolivia tiene la argumentación clara en el sentido de que es un sistema hidráulico de captación de aguas de manantial a través de canales. Está muy claro para Bolivia, y creo que para cualquiera que mire las cosas objetivamente, que si esas aguas no se utilizaran por ese sistema se habrían insumido. Y que no tienen un sistema de escurrimiento natural. No puede ser un río internacional de curso sucesivo. A propuesto de esa diferencia, ambos países desde hace muchos años sostienen una controversia que se ha mantenido en el plano de las conversaciones bilaterales, pero que bien puede haber llegado al punto que requiera una solución arbitral. Y efectivamente la posición del gobierno de Bolivia, yo no creo que sea una amenaza, sino el recurso a un medio que el sistema jurídico internacional pone a su disposición para resolver un conflicto que efectivamente ocasiona un daño a la economía boliviana y a la economía de la zona. Ahora, ¿por qué no previamente en algo tan evidente como estos bofedales del Quetena originalmente, no se plantea, o autoridades bolivianas no se plantean esta posibilidad de plantear una demanda en contra de Chile? Bueno, antiguamente no se lo hizo porque no existía la posibilidad de acceder a la Corte Internacional de Justicia de la Haya porque no éramos parte del Tratado de Bogotá, del Pacto de Bogotá. A partir de la ratificación del Pacto de Bogotá, Bolivia está facultada para demandar a Chile por el uso arbitrario o irregular de las aguas de Silala. En ese sentido, como bien decía Gustavo, es perfectamente factible que Bolivia reivindique sus derechos sobre la totalidad de las aguas de Silala a través de una demanda judicial ante la Corte Internacional de Justicia. Yo considero que una demanda arbitral, es decir, por la vía del arbitraje, no sería procedente puesto que la jurisdicción arbitral tiene sus particularidades. Es decir, para llegar a una Corte de Arbitraje Internacional, también situada en la Haya, se requeriría previamente de la anuencia de Chile, de firmar un compromiso con Chile, reconociendo esa jurisdicción arbitral para dirimir este conflicto que también data de más de un siglo, o de casi un siglo, sí, más de un siglo. En ese sentido, creo que si el gobierno boliviano decide instaurar la demanda, tendría que hacerse ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Ahora, en algún momento, algunos analistas chilenos decían lo paradójico de este anuncio del presidente Morales es que la misma Bolivia ha sido la impulsora de la declaración del agua como un derecho humano. Como es, decía, que Bolivia está planteando alguna demanda jurídica, siendo que ella misma plantea esto como un derecho humano, y siendo que las aguas, entre comillas, del Silala, estarían bañando todo el Valle de Azapa. Bueno, son dos cosas muy distintas. La afirmación de que la humanidad tiene el derecho de el acceso a ese recurso natural, a la utilización de ese recurso en el territorio de un país, de acuerdo a las normas del derecho internacional. Son dos cosas completamente diferentes. Y en el tema del AUCA, el AUCA también es una cosa pendiente. Sí, sí, y es un tema que en su momento puede requerir también un tratamiento jurídico. Claro que sí. Ahora, volvamos, sigamos con el AUCA. Sobre el tema de la... Del desvío de las aguas del AUCA. ...de esa aparente contradicción respecto al reconocimiento por parte de Bolivia de que el uso del agua es un derecho humano, es un derecho de toda la humanidad. En el caso de las aguas del Silala, es diferente. Lo que Bolivia siempre ha cuestionado ha sido ese desvío arbitrario de parte de Chile. Porque no son aguas que transcurren en forma natural, sino que son aguas que han sido canalizadas por Chile. Y bueno, Chile en reiteradas oportunidades se ha negado, se ha resistido a ingresar a una negociación para resolver este conflicto hasta el año 2006, si mal no recuerdo, cuando hizo una propuesta muy clara de pagar el 50% de las aguas del Silala y el otro 50% someterlo a un peritaje. Entonces, creo que si aún Chile estaría dispuesto a esto, me parece que sería una excelente decisión el llevar ese otro 50% de las aguas del Silala a un peritaje. Ese peritaje obviamente va a determinar que esas aguas son bolivianas, son 100% bolivianas. Porque, como bien decía Gustavo, son bofedales que emergen en territorio boliviano y que discurren hacia territorio chileno, pero que de ninguna manera es un río de curso sucesivo. En ese sentido, no hay contradicción con esta cuestión del agua como derecho... Ahora, en el tema del AUCA, ha salido recientemente un estudio que señala que, siendo que el AUCA ingresaba y salía por territorio boliviano, todo el sistema de aguas de la región se habría visto afectado. Y en determinado momento establecen una cierta conexión a través de esas filtraciones, de esos cursos que tienen aguas subterráneas, una cierta vinculación directa con el lago Popó y el desastre que tenemos en este momento, en este lago. En función a ello, se plantea el respaldo, el respaldo suficiente para interponer una demanda por el tema específico del AUCA. Sí, efectivamente es así, porque a partir del año 1962, cuando Chile desvía las aguas del Silala, pero además lo hace, o del AUCA, además lo hace en un gran acto promovido y dirigido por el expresidente chileno Alessandre. ¿Alessandre? Sí. Bueno, a partir de ese momento, el desvío de las aguas del AUCA ocasiona un daño terrible al territorio boliviano. Es decir, se ha constatado que toda esa región que estaba boliviana, que estaba bañada por las aguas del río AUCA, se ha convertido en un desierto total donde han muerto las especies, la fauna, la flora. Los habitantes de esas provincias han tenido que emigrar a otros lugares porque definitivamente ya son verdaderos desiertos, ¿no? Y eso se debe expresamente al desvío de las aguas del río AUCA. Cosa que también podría llevarse a conocimiento de un tribunal internacional porque en este tema de los ríos de curso sucesivo que son ríos internacionales que nacen en un país y pasan por otro país, tiene que haber una consulta al país del curso superior para autorizar cualquier afectación que se pretenda hacer. Y Chile no lo ha hecho. Y cuando hay un daño como el que se ha ocasionado a Bolivia, pues se tiene que aplicar los tratados internacionales, las convenciones internacionales y hacer rectificar ese desvío arbitrario que Chile ha realizado. A diferencia, perdón, a diferencia del SILALA, el AUCA sí era un río internacional de cursos sucesivos y Chile en un acto claro de fuerza desvió esas aguas y privó el beneficio de ese recurso a una región importante del país. Claro que existe base para una controversia jurídica y para una acción internacional. Se pueden, entonces, apuntalar diferentes demandas en contra de Chile. Sin embargo, pareciera que todo esto deriva en que en algún momento se va a tener que dialogar, a pesar de que en este momento la posición de Chile es más bien reacia hacia el establecimiento de un diálogo con Bolivia. A ver, creo que todos los caminos conducirán finalmente a una negociación de fondo entre Bolivia y Chile para tratar de resolver el problema central, el conflicto central de nuestra relación, el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Eventualmente esa negociación que intentará crear un ambiente de relacionamiento completamente diferente al que tuvimos hasta hoy deberá incluir también los otros temas si es que para entonces no fueron resueltos por otro procedimiento. Digo que van a concluir en esa dirección porque el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 24 de septiembre del año pasado deja en claro que existe una controversia entre ambos países y que el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico es un hecho jurídico distinto y posterior al Tratado de 1904. Si ese es el razonamiento central del tribunal, lo lógico es que concluya en que ambos estados negocien para resolver esa controversia porque ese es el sustento del derecho internacional público de este tiempo. Los conflictos se resuelven por la vía de la negociación. Ahora, han habido varios pronunciamientos dentro de autoridades chilenas que apuntaban a que era o por la razón o por la fuerza y decían que nadie puede obligarnos ni siquiera a dialogar haciendo alusión a un posible fallo en la Haya y dentro de esto también veían algunos expertos, analistas que decían que finalmente nosotros nos podemos sentar a negociar y pedir la luna. Estaríamos cumpliendo el mandato de negociación pero sin querer obtener ningún resultado. ¿Es un escenario posible? ¿O acaso en el marco del derecho internacional estas situaciones extremas no deberían registrarse? No, no, continúe, continúe. Yo creo que la esencia de esa negociación es política. Que ambos estados lleguen a la conclusión de que este conflicto no puede sostenerse indefinidamente. Ya. Que está en el interés de ambos resolverlo. Para ambos implica una pérdida de oportunidades importantes y en el caso de Chile un costo como lo refleja el hecho de que dedique el 3% de su producto al gasto militar y que esté sometido constantemente a presiones diplomáticas y políticas que debilitan su acción y su presencia internacional. Sin contar el impacto que este conflicto tiene en el desarrollo de las provincias del norte de Chile. Está en el interés de Chile encontrar una solución a este problema como lo está en el interés de Bolivia. Cuando ambas partes lleguen a esa conclusión y yo creo que nos vamos aproximando cada vez más a ese punto establecerán una negociación independientemente de que lo haya dicho o no lo haya dicho la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia puede decir en el mejor de los casos desde el punto de vista boliviano que Chile tiene la obligación de negociar un acceso soberano. Pero puede decir también que ambos estados tienen la obligación de negociar porque esa es efectivamente es la responsabilidad que ambos estados tienen para resolver un conflicto. en algún momento vamos a llegar a este punto ya estuvimos y son muchas las opiniones chilenas que han llegado a esa conclusión aunque no lo digan públicamente. Ya. Pero entienden que esta situación no se puede mantener indefinidamente que implica un costo importante para su propio país. Pero independientemente del discurso que asuman autoridades gubernamentales de ambos países la macro región económica tiene su propia dinámica. Sí, sí, sí. Por supuesto no tan fluida como la tendría en caso de un buen relacionamiento diplomático un otro escenario digamos. Justamente perdón No, no. Justamente la experiencia de esa macro región es la que demuestra la urgencia de encontrar una solución. Ya. Porque esa macro región no ha logrado integrarse por las diferencias políticas que separan a los tres países. En este caso no hablaríamos solo del occidente de Bolivia y del norte de Chile sino también tendríamos que incluir al sur del Perú. Si usted mira en el continente esa es una de las macro regiones de potencial desaprovechado justamente porque persiste un conflicto político entre ambos países porque no logramos encontrar una solución definitiva a la guerra de hace más de ciento treinta y tantos años. Esa es la demostración de la necesidad de la negociación. Una negociación de buena fe con voluntad política pero hasta este momento pareciera que ha primado el interés el interés político de mandatarios de cada uno de los países en lugar de una visión estadista o una visión estadista regional si acaso se puede hablar de tal escenario. Bueno, yo considero que lo que ha faltado a lo largo de estos años ha sido voluntad política de parte de Chile para solucionar este problema que inviabilizan el proceso de integración en la subregión mínimamente porque efectivamente la integración andina se ha visto inviabilizada por estos problemas por el problema aún persistente entre Chile y Bolivia pero lamentablemente la cesión de territorio que pueda hacer Chile para solucionar el enclaustramiento de Bolivia depende pues de Chile estoy de acuerdo con lo que menciona Gustavo que este tema debe resolverse tarde o temprano porque también limita los intereses de Chile los intereses económicos se ve a Chile como un país que egoísta porque no obstante tener una costa tan extensa se niega se resiste a dar una apertura para que Bolivia llegue al océano pacífico pero lamentablemente más allá del litigio que existe en este momento en la Haya la decisión final va a ser de Chile porque la corte efectivamente se ha declarado competente para conocer este problema pero se ha declarado competente para definir si Chile tiene la obligación de negociar una salida al océano pacífico pero en esa resolución que pronunció la corte la corte también al mismo tiempo limitó su competencia y dijo soy competente para establecer si Chile tiene o no la obligación de negociar con Bolivia pero no soy competente para predeterminar el resultado de esa negociación porque está claro que una parte se debate en el escenario jurídico y la segunda parte que es la negociación se debate ya en un escenario político o en un escenario diplomático cuando existen relaciones diplomáticas entonces este es un tema bastante complejo y bueno tarde o temprano el tema se ha de resolver en una mesa de negociaciones porque en la fase jurídica lo que se va a resolver es si Chile tiene o no la obligación de negociar pero no se va a resolver el enclaustramiento marítimo porque ese es un tema que va a ir definitivamente a una segunda etapa la pregunta de rigor en este momento es que pasa con Perú Perú amigo Perú el que tiene la llave Perú el que vela también por sus intereses dejo la interrogante ahí porque quiero poder contar con la presencia de ambos invitados de esta noche en una próxima oportunidad las gracias por acompañarnos para la próxima dejamos el tema Perú Perú exclusivo ¿estamos? venga muchas gracias buenas noches